Muy buenos días amigos del Piñero Periodismo y Debate, mi nombre es Carlos Abad, en este momento nos encontramos en el puente Tuxtepec, en el carril que va de cervecera al Instituto Mexicano del Seguro Social, todavía dentro de la ambulancia están atendiendo a un joven y está peleando con un joven de mochila Nike, borra la cos, la chamarra la trae empolvada, pantalón de mezclilla ya lo trae roto, aquí están los elementos de la policía municipal, vial, una señora peleando, quién va a pagar sus gastos, dice la señora, ya hay un accidente, a mostrarles un poco más adelante, y a los pleitos y a los gritos aquí en el puente Tuxtepec, por el momento un solo carril de regreso al Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí está el accidente, elementos de Cruz Roja, policía vial, municipal, llegan al lugar, aquí es sobre el río Papaloa.